¡Sofi! ¿Cuál es la Sofía Aventura de hoy? ¡Squishies! ¡Wow, Sofí! Tenemos la colección de los Squishies. Este fue el que me regalaron de esta chiquita desde dos años. Dos y dos y dos. Tenías dos años cuando tuviste tu primer Squishie, que es una pelotita de un unicornio. Miren, se puede aplastar y se vuelve a hacer. ¡Eso! ¿Ok? ¿Ese qué Squishie es? ¡Una pizza! A ver, dale una mordida. A ver, ¡ay, sí le mordiste! Es una rica y deliciosa pizza. ¡Mmm! Tiene tomatito, pepinillos. Yo le mordí nada más la orilla porque la orilla es tu queso. ¡Me encanta la orilla! ¡Ay! Yo también. ¿Cabe en tu mano? Cierra el puño. Le falta un pedacito. Es el pedacito que Sofí le mordió. ¿Quién tenemos acá, Sofí? ¡Hornicarnia! ¡Un unicornio! ¡Qué bonito está! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¡Ay, estoy bien emocionada! ¡Ay, no es sucia! ¡Oye, Sofí! ¡Es Squishie! ¡Huelelo! ¡Huele a chicle! ¡Wow! ¡Huele a chicle! ¡Está bien padre ese Squishie de unicornio! ¡Muy colorido, muy bonito! ¡Ahora te voy a comer un helado! ¡Para que me haga más Squishies! ¿Te vas a comer un helado? ¡Aquí tenemos un helado! ¡Este también se puede presionar! ¡Igual que este! ¡Mire! ¡Ven! A ver, vas a presionarlo bien fuerte, 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 fuerte. ¡Sí, sí, sí! ¡Al mismo tiempo! A ver, vamos a hacerlo. ¡Wow! ¡Ahora me voy a comer! ¡Adiós! ¿Cuál sigue? ¡La papita! ¡Mreciosita! ¡La papita feliz! ¡Ay, se está riendo como un boli! ¡Lo voy a aplastar y se va a hacer! ¡Mira! ¡Cuy, cuy! ¡Ese es el favorito de tu hermanito, ¿verdad? ¡Las papitas! ¡Sí! ¡Aquí le ponemos el huevo! ¡Vamos a acomodarla allí! ¡Qué bonita! ¡En su platito! ¡El platito no es de Squishie! ¡No! ¡El platito es normal! ¡Sí! ¡Muchas comida! ¡Muchas! 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 Oye, Sofí, ¿y tenemos uno? ¡Dos! ¡Eso! ¡Tenemos dos! ¡Dos diaberitos! ¡Qué son, amiguitos! ¡A ver, huélelo, Sofí! ¡Primero vez! ¡Sí! ¿A qué huele? ¡Huele a pastel! ¡Qué rico el pastel! ¡Guau! ¿Y el otro? ¡Huele a fresa! ¡Ah! ¡Mira cómo está! ¡Qué padre! A ver, enséñamelo. ¿Qué carita tiene? A ver. ¡Está bien padre! A ver, muéstralo, muéstralo. Oye, Sofí, ¿qué cenaste hoy? ¡Almorguesa! Y tenemos aquí la cena de Sofí hecha. ¡Squeece! Una hamburguesita feliz. ¡Squeece! 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 ¡Oh! ¡Las papitas van con la hamburguesa! ¡Ajá! Pero las papitas se las llevó tu hermanita. ¡Sí! Bueno. ¡Comen más lonas! Ahora vamos. Vamos a seguir con el siguiente. ¡Sirenita! Y el siguiente. Es la sirenita. Sirenita Ariel. Solo que ella tiene el pelo rojo. Y tiene estos de morado y la colita de... ¿Qué? ¡Ah! ¡Turns up! De... Ah, de verde. ¿Quién? ¿Quién tiene colita verde? Sirenita Ariel. Y ella, ¿cómo se llama? Pópilo. ¡Pópillo! ¡Ok! ¡Qué bonita sirenita! ¡Al bajo del mar! ¡Al bajo del mar! ¡Al bajo del mar! ¡Muy bien! ¡No! ¡Una donita! ¡Me encantan las tomas de chocolate a mí! Pero esa es de... De chispas con fresa. ¡Muy bien, Sofí! Son todos... Todos los squishies. Unos más. Miren, así van. Así van juntos. Estos son todos mis squishies. Esperamos que les haya gustado el video. ¡Sí! ¡Dale like! ¡Suscríbete a la campanita! ¡Dale! ¡Dale manzalada! ¡Dale like! ¡Dale suscribirse! Y nos vemos... ¡En el próximo video! ¡Suscríbete a la campanita! 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 ¡Suscríbete a la campanita!